Trompecé en el camino, pero no me detuve Todavía recuerdo cuando yo era un simple loquito de YouTube El loquito del barrio, y hasta vergüenza tuve Yo quería unos tenis, por más que juntaba yo nunca lo tuve Mi proceso acabó, hoy yo soy el papahupa El que subestimó, de aquí arriba yo no lo veo ni con lupa Venga valor, que usted no confió y ahora me lo chupa Discupiste pa' arriba, que bueno hijo, es que tú mismo te copas Mi proceso acabó, hoy soy el papahupa El que subestimó, de aquí arriba yo no lo veo ni con lupa Venga valor, que usted no confió y ahora me lo chupa Escupiste pa' arriba, que bueno yo, es que tú mismo te copas Tú pensaste que yo to' mi vida vos te iba a limpiar El pasahambre trabajó pa' ver su familia pimpiar Ahora tú dices que fue suerte, o que lo mío es chispiar La calle nunca me llamó a chepa, me pudo vipiar No te vi cuando vivía en una casa con gotera Ya ves que salí porque llovía más adentro que afuera No te vi cuando me mandaban sin cuartos pa' la escuela Aprende con to'y mi hambre y que el estómago me duela En calizo, verme cenizo, humilde y sumiso No es fronteo, solo gozo de lo que mi esfuerzo hizo Ahora me llama la que no me quito y quiere compromiso Cero pana, yo ando solo, a mí Dios no me hizo melliza Me lo gané, ahora estoy bonito y de risita El que me decía loco me abraza y me felicita Ahora soy un visionario y estoy que el éxito me cita Ahora todo el mundo me cargó y quieren que le haga una visita El alien Mi proceso acabó Hoy yo soy el papa upa El que subestimo de aquí arriba yo no lo veo ni con lupa Venga valor, que usted no confió y ahora me lo chupa Descubriste el pa' arriba, que bueno y yo es que estuvimos de culpa Mi proceso acabó Hoy soy el papa upa El que subestimo de aquí arriba yo no lo veo ni con lupa Venga valor, que usted no confió y ahora me lo chupa Descubriste el pa' arriba, que bueno y yo es que tú mismo te culpa Sigo firme, de la calle no voy a irme Creo en lo que veo, no en lo que nadie venga a decirme No voy a morirme, porque un pana me traicione Porque se vería un hermano, una novia me abandone Sigo humilde, ganando millones por mis canciones Pa' llegar donde yo estoy, bro, te faltan muchos escalones Chivo con los chivatos, boca con los lambones Yo soy un Daniel Kechan en el pozo de los leones Como Cristo pedí agua y muchos me dieron vinagre Y es por eso que hoy en día yo no confío ni en mi madre A mí me pisotearon como si fuera una alfombra Por eso siempre ando moca hasta con mi propia sombra Muchos me ven y se asombra lo mucho que he progresado Yo he caído, pero más son las veces que me he parado Mi abuelo antes de morirse dijo, mijo, ten cuidado Que aquí muere el más confiado y sobrevive el desconfiado Mantente alertado Mi proceso acabó Hoy yo soy el Papa Upa El que subestimo de aquí arriba yo no lo veo ni con lupa Tenga valor que usted no confió y ahora me lo chupa Escupiste pa' arriba que bueno yo ve que tú mismo te copa Mi proceso acabó Hoy soy el Papa Upa El que subestimo de aquí arriba yo no lo veo ni con lupa Tenga valor que usted no confió y ahora me lo chupa Escupiste pa' arriba que bueno yo ve que tú mismo te copa No Yo CoxyCrow La fucking máquina de cotorro Dímelo experimento Por el futuro Complo Records Aiden B La insuperable Danny Punto Rojo Rampi Millones Dímelo B SPM Forza Pa' que te queme Barrio Lindero por ley Tú sabes que soy de Wallet No doubt, nigga Eh Eh Yo soy el alien El experimento Jaja Ando con un patriarca De la música urbana Ah ToxyCrow La máquina De cotorra Chase In my dream Esastete En En Gracias por ver el video.